entonces aquí es ya cada vez que ustedes quieran aplicarle un degradado al texto para que siga haciendo texto acá en el panel apariencia no aquí en el panel apariencia activan este botoncito que se llama añadir nuevo relleno y ahí tú y acá escoges el degradado no y ahí lo puedes cambiar bien en el ya en el panel degradado ya lo puedes este modificar como lo quiero modificar ahorita o voy a darle los mismos colores voy a darle a ver a ver creo que está bien estos colorcitos profesor solamente agrupamos todo el reloj no sin el cuadro de atrás no el cuadro de atrás todavía está bloqueado no te va a dejar agrupar de ahí lo desbloqueamos y lo agrupamos todo entonces aquí miren vamos a usar estos tres colores al revés voy a ponerlo esto aquí y lo voy a cambiar a 90 ahí está listo aquí cuando el texto es un texto cuando el texto todavía sigue siendo texto acá hay una opción también que te puede ayudar que se llama crear envolvente nada miren y este este botoncito te permite deformar el texto a como tú no veas conveniente como verás aquí mira por ejemplo acá hay varias miren acá hay arco inferior para que se vea así arco superior bóveda aumentado antes eran menos a bombar así miren jóvenes entonces todo esto bandera por ejemplo son de deformar el texto torcer voy a cancelar y voy a volverlo a hacer miren si tú sigues manteniendo este texto en texto no lo has convertido a dibujo a curva o a trazo puedes activar esta opción aquí que se llama crear envolvente me parece que acá también está en texto a ver no no está debería estar por acá contornos especiales no hay entonces acá lo más entonces lo encontramos aquí crear envolvente o acá clic derecho a ver vamos a ver hay que buscar todas las opciones transformar reflejo distorsionar volver acá debe ver ya a ver y derecho transformar distorsionar a ver no estas otras opciones no entonces miren solo lo encontramos por ahí me parece que en efectos está a ver vamos a ver siempre hay que buscar por ahí debe estar aquí está deformar ahí está miren también por acá podemos encontrar arco superior arco inferior arco onda pez no hacemos clic se lleva a la misma ventana ahí está entonces pero aquí está más rápido no está acostumbrado pero si es que tú trabajas en aspectos esenciales normal miren no está esa opción buscamos en propiedades en tres puntitos vamos a ver si encontramos por ahí no hay miren ya en ese caso si tendríamos que irnos a efecto deformar y entrar por acá no ahora si tú trabajas con aspectos clásicos esenciales clásicos si encontramos acá el botoncito que normalmente siempre ha estado ahí en todos los illustrators hacemos clic y te sale esta ventanita voy a aplicarle este aquí que es elevar ahí está ya y acá tú lo puedes este modificar miren acá estas barritas se modifican así ve a tu manera que tú desees mostrar el texto miren acá también la curva lo puedes manejar más a tu manera ok y ya lo voy a colocar por acá full time voy a aplicarle un trazo blanco trazo blanco no permite miren no no deja un trazo quiero darle ya me imaginaba ahí está acá dice añadir un nuevo trazo ahí sí miren ven en en apariencia eso pasa porque el texto ya tiene un degradado entonces es como un texto especial donde ya tendríamos que trabajarlo acá en apariencia miren este es añadir nuevo trazo pues ahí a partir de ella puedes darle el trazo que tú desees o darle blanco y ahí está ahí está jóvenes vuelvo a repetir si tú quieres darle un trazo acá ya podemos hacerlo porque ya le apliqué no pero si tú no puedes aquí ya tendría que irte al panel apariencia que es este de acá y aquí activa este trazo va a aparecer aquí trazo y acá tú puedes escoger el color y el ancho o grosor bien y ahora vamos a aplicarle una sombrita desde aquí también desde el panel apariencia puedes hacerlo acá en efecto estilizar sombra paralela ahí está miren apenita se ve vamos a bajarle un poco el desenfoque aquí uno 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 más uno desenfoque voy a bajarle la opacidad voy a aumentarle más bien vamos a ver o bajarle voy a colocarle 10 ya no se ve entonces hay que subirle 90 miren ya se ve la sombrita más no 95 y así tú tienes que este ir cambiando los valores hasta ver un resultado que tú veas conveniente ahí está ya ok podemos cambiar el modo miren si yo lo cambio el modo normal bueno no hay mucha diferencia pero hay muchos muchas fusiones aquí aquí por ejemplo ni se nota la sombra en trama superponer se ve un poquito estos son efectos de fusión miren en luz fuerte ya se ve regular entonces acá uno puede ir buscando el superponer color también se ve más o menos oscurecer se ve más oscuro miren aquí tenemos diferentes fusiones que podemos también utilizar esto lo vas a ver bastante en photoshop estas fusiones ya pero acá hay lustrator como también es de de adobe también tiene estos efectos esta está mejor luminosidad ok eso quiero que tú también practiques tú mismo juega con los valores y vas a ir viendo los resultados activa previsualizar para que veas tus resultados ok voy a volverlo a hacer y con eso finalizo ya miren ya quedó así nuestro texto con su sombrita su trazo y su degradador pero voy a volverlo a hacer acá un costadito ya que ustedes no me preguntan ya que ustedes no me preguntan yo mismo me preguntan yo mismo me pregunto yo mismo me respondo voy a escribir mira ahí full time y acá full time y acá full time y aquí en un nuevo relleno escoges tú un degradado y luego ya lo puedes cambiar aquí ya te vas a relleno o a degradado perdón ya tú puedes ir cambiarlo no voy a cambiarle simplemente aquí a 90 para que se vea así ¿dónde se puede aplicar un trazo? si no lo puedes aplicar acá voy a aplicar un trazo azul bueno acá ya sí se puede miren es porque se puede porque no lo hemos transformado todavía no le hemos aplicado este efecto por eso que si lo hemos podido hacer ¿ya? así tú tienes que ver ahora si no lo puedes hacer ya tendrías que irte acá ¿no? a apariencia y aplicar trazo bien ahora con el trazo vamos a aplicarle lo que es deformar texto que está acá arriba se llama crear envolvente y acá se llaman opciones de deformación miren ya así se mantiene el trazo entonces mejor sería aplicarle el trazo y luego le aplicas el efecto ya te evitas de ir a apariencia y activar el trazo bien acá vamos a aplicarle arco por ejemplo lo voy a aplicar arco acá podemos variar sus ¿no? así ya depende cómo quieres mostrarlo ok y luego le he aplicado una sombrita ¿dónde se aplica la sombra? acá también puedes hacerlo el efecto utilizar sombra paralela o en el panel de apariencia también profesor ¿dónde puso para que la letra se haga así en curva? acá voy a retroceder voy a eliminar ya porque en apariencia también se puede envolvente acá está vamos a a ver opacidad este creo que es a ver no no tiene el efecto entonces voy a a ver a ver a ver debería estar aquí en máscara envolvente no entonces voy a retroceder ya cuando le aplica lo deja como está ahí está ya acá mira retroceder es control Z aquí crear envolvente este para que puedas ver esas opciones ya sabes aspectos esenciales clásicos o en todo caso ve aquí en efecto deformar y aquí están ve todas las opciones ¿no? también o acá en este botoncito ok profesor entonces aquí es porque es cogido arco y acá ya mueves algunos valores ok y ahí te sale ahora para la sombra igual de efecto estilizar sombra paralela y ahí se ve la sombrita ya tú sabes que podemos moverlo acá ahí se mueve hacia abajo también un poquito acá moverlo quieres que no se vea muy negro bajarle la opacidad por ejemplo a 50 ahí se ve más gris quieres que se vea más difuso pones 1.8 por ejemplo ahí está se ve más difuso ¿no? ok y así generas un bonito texto para tus diseños bien jóvenes ¿alguien desea preguntar algo? o en todo caso ya ahí vamos a finalizar ¿alguien quisiera preguntar? tienen este trabajito que hacer ¿cómo se convierte el texto en dibujo profesor? un texto en dibujo ¿quieres convertir? a ver vamos a escribir aquí dibujo nosotros queremos convertir el texto en dibujo te vas a texto y acá dice crear contornos o puedes hacer clic derecho por acá debe estar crear contorno y ahí ya es un dibujo ya deja de ser texto ¿está? pero sí a ver vamos a hablar de formar si te como dibujo también tienes que irte aquí ya porque el envolvente ya no aparece acá pero acá me parece que sí lo va a aceptar de formar arco y ahí lo hace como dibujo también lo puede aplicar el efecto pero ya no aparece aquí la opción tienes que irte a efecto ok y listo ahí está ¿bien? ¿esa fue la pregunta? sí profesor gracias ya bien entonces ahora sí los dejo descansar tienen este trabajito que hacer profesor ahora sí desbloqueamos el cuadrado y agrupamos todo o lo agrupamos así sí lo agrupan ya pues este ya te van a objeto desagrupar todo desbloquear todo y ahí sí ya te va a permitir seleccionar y ya lo agrupas todo control G y listo ahí está ya lo podemos acomodar agrupadito bien a ver Daniel ¿no? Daniel te voy a dar mi número para que me escribas aunque creo que ya me escribiste por aquí a ver si me olvido me concentro tanto a ver mi número para que me escribas por whatsapp con tu nombre y apellido y y ahí te agrego pues al grupito nueve veinticuatro nueve treinta y cuatro cinco siete tres creo que ya me escribiste ¿no? pero por si acaso sí te dejo ya listo ahora sí buenas noches con todos nos estamos viendo la próxima clase buenas noches profesor gracias 1 2 2 2 3 4 5 6 7 7 8 7 9 9 10